Hola, buenas. Este vídeo lo realicé en el 2016, en unas vacaciones que hice en mi ciudad natal Valencia. Lo que pasa es que gracias a alguien que me informó de que hay un par de fallos en el vídeo, pues he decidido reeditarlo para subsanar esos fallos. Así que a continuación os voy a enseñar este vídeo de mi ciudad Valencia. Espero que os guste. Bueno, estamos aquí en Valencia. Voy hacia la ciudad de las ciencias y estoy pedaleando por el cauce antiguo del Turia. Aquí la ciudad de las artes y de las ciencias. ¿Qué airecito más bueno hace, por cierto? Menudo caloraco, 35 grados. Pero ahora se ha levantado como un airecito que se está a la mar de bien. Frase, ¿no?, de la lluna de Valencia. Pues ahí, ahí está. Bueno, aquí tenemos las torres de Serranos, una de las antiguas puertas de la antigua ciudad de Valencia. La gente se asoma a las almenas, porque desde ahí se ven unas vistas bastante interesantes de parte de la ciudad. Este es el antiguo cauce del río Turia. Por aquí pasaba el río Turia hace bastantes años, hasta que lo desviaron. Y este es el puente de Serranos, que hasta hace poquitos años, yo que sé, 3, 4 años o así, pasaban coches por aquí. Ahora ya es peatonal. Y ahí uno de los puentes que cruza el río, bueno, el cauce del antiguo cauce del río Turia. Este es el puente de madera. Se llama así porque antiguamente pues era de madera. Estoy ahora en el puente de madera. La ciudad ha cambiado bastante respecto al tema de las bicicletas. Han hecho bastantes carriles bici. Por ejemplo, en este puente, que está al lado del puente de madera, han hecho un carril bici, que va en aquella dirección. Esta es otra vista de ese carril bici. Aquí están los tranvías que, por ejemplo, nos pueden llevar a la playa de la Malvarrosa en unos 15 minutos. Y aquí una calle que la han transformado en carril bici de ida y vuelta. Está ganando bastante movilidad, digamos, en el tema de las bicicletas, Valencia. Porque es una ciudad ideal para eso, para ir en bici. Por el clima y porque es totalmente plana. La diferencia con los países nórdicos, por ejemplo, donde vivo en Alemania, pues aquí hay pocas bicicletas, digamos, aparcadas en la calle. Porque aquí directamente, si no estás muy al tanto, pues las roban. Aquí tenemos la otra cara de las puertas, o sea, las torres de Serranos. Aquí podemos observar los carriles, donde bajaba la verja de hierro de las puertas de las puertas de Serranos. Y se accedía, pues, a lo que es el casco antiguo de la ciudad. Esa es la calle de Serranos. Bueno, ahora estamos en el interior de las torres de Serranos. Aquí es donde aparcaban las bicicletas en Adán Media. No, es broma. Es broma. Es la cúpula. Y la entrada. Hay turistas. Antes de subir, aquí podemos observar lo que... Lo resto de lo que era la muralla, ¿no? Vamos a subir a las torres. Esto era un acceso para ir andando por las murallas. Y nada, ahora vamos a subir por aquí arriba para ver las vistas. Y como veis, hace un día alemán. Nublado. Calle de Serranos. Tengo la... Aquí está la señora valenciana. Es la... La bandera de mi... De la ciudad de mi nací. Aquí tenemos el miguelete. Está en la de la catedral de Valencia. Por esto es el casco antiguo. Ahora hace un día cojonudo porque está nubulado y tal. Hace de cito que está bastante bien. Aquí abajo. Bueno, estamos en la plaza de la Virgen. Aquí está la catedral de la Virgen de los Desamparados. Y aquí tenemos el miguelete. Tenemos otra flecha del camino de Santiago. Que está aquí detrás de... De este puerto de Oxata. Está la plaza en Zaragoza. Ahora vamos a ir hacia el ayuntamiento. Bueno, ahora estamos en la plaza del ayuntamiento. La plaza principal de Valencia. Este es el ayuntamiento. Edificio antiguo. Y... Está la plaza. Aquí es donde tiran la mascletá en fallas. El 1 de marzo del 19. Tiran la mascletá aquí. Ahora estamos en la calle de Colón. Esta es una arteria de, digamos, centros comerciales. Tiendas así un poco... De dinero, ¿no? De marcas. Y aquí tenemos el Mercado Central. Es el mercado emblemático de Valencia. Ubicado en el casco antiguo. Frente al Mercado Central tenemos el edificio de... La Lonja de la Sedad. Y tenemos un lateral del Mercado Central. Compuestos típicos. Por ejemplo, aquí... Tengo que comprar una paella, una paellera. Cerámica típica valenciana. Y tal.